Al sur de Punta Arenas, el Monte Tarn se alza como un desafío para quienes gustan de la actividad al aire libre. Hay un sendero a la cima que el Ministerio de Bienes Nacionales se propone convertir en una ruta patrimonial. Para eso, la Ceremi de esa cartera subió a la cumbre para conocer cómo es el lugar y qué se necesita para mejorarlo. Para conocer el estado actual de la ruta Montetán, conocer la problemática que hay con la señalética y el estado también de la turba y la degradación del camino. Nosotros hoy día estamos en un proceso de adjudicación de un estudio para poner en valor la ruta del Montetán. Nos interesaba mucho poder hacer esta fiscalización antes de iniciar el estudio para tener conocimiento en primera persona de lo que está ocurriendo en la ruta y las dificultades que vamos a tener que solucionar. Este mes tiene que partir el estudio a cargo de una empresa consultora para el diseño de la nueva ruta patrimonial, que debe ser segura para los visitantes y con normas para un uso sustentable. El estudio identificará los atractivos o puntos de interés y también la capacidad de carga turística del lugar. Para el ascenso al monte Tarn, se recomienda avisar antes en el retén de carabineros en agua fresca. Es un trayecto entre bosques y turvales que se puede hacer durante casi todo el año, pero con precauciones como revisar las condiciones meteorológicas, calcular las horas de luz natural y usar ropa de abrigo, entre otras. Gracias.